Amadeo, no podes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol Esto es una pesadilla, yo me voy a despertar y todo va a estar bien El bar, mi metegol Amadeo ¡Tarán! ¿Qué tú? Capi, sos vos ¡Claro, papá que soy yo! ¡Tres mil setecientos veinticuatro partidos invictos juntos, vos y yo! Eh, viejo, cambiá la cara Desperdicé mi vida jugando al metegol y ahora no tengo nada No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuestra, viejo Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro ¿A dónde? Ah, no sé Yo adentro del metegol me conozco cada centímetro acá afuera Dame un tiempito, ¿eh? ¡Arriba, ya no mude! Te desafío un partido de fútbol en serio Silana Amadeo nos devuelve en el pueblo No, no, querida, mi amor ¡Arriba! Y el Beto se pararía con un once cero Los once colgados del travesario Así no nos llenan la cara Laurita, confía en mí ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice... ¡Pasión! ¿Qué es eso? Ni idea, pero lo hace todo el mundo Parece que da suerte No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa Esta es la peor pretemporada de mi vida No aflojes ahora, gordo No cantemos victoria Esto recién comienza ¡No, no, no!